¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Los nombres de Dios Otros nombres y títulos de Jesús Admirable consejero Los nombres de Cristo Admirable consejero Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Isaías capítulo 9 versículo 6 Parece haber acuerdo en que los nombres citados En el muy conocido pasaje de Isaías Capítulo 9 versículo 6 Realmente son cuatro en número Y cada uno de ellos es un nombre doble El primero de ellos es Admirable consejero Isaías tuvo la convicción De que Dios resolvería los problemas de su pueblo Por medio de un agente humano Habría de ser un nuevo reino Perfectamente gobernado Por un hombre perfecto El gobierno estaría en los hombros De uno que era un hombre Y aún más que un hombre Un niño nos es nacido Él nació en Belén Sin embargo El hijo siendo eterno Nunca podría nacer Pero él fue amorosamente dado a nosotros Para ser nuestro salvador Y nuestro rey Los cuatro nombres nos ayudan a identificarlo Y a explicárnoslo Y podemos hallar gran consuelo En este primer nombre Y se llamará su nombre Admirable Consejero Todos aquellos que han tenido tratos personales Con el Señor Jesús Estarán de acuerdo en que Él está perfectamente nombrado así Él es el consejero ideal Y él aconseja con el elemento milagroso adicional Que sólo puede ser descrito como Admirable Un consejero debe tener plena comprensión De las verdaderas necesidades De aquel a quien va a ayudar También debe tener total conocimiento De cómo esas necesidades Pueden ser satisfechas Y entonces él Debe poder comunicar al peticionario Que la solución está a su alcance Y proporcionarle la solución satisfactoria De sus problemas En todas estas características Jesús sobresalió El elemento admirable Es que él mismo Proporcionó el remedio Que él prescribió Esto es ilustrado Por todas partes En el Evangelio Él conocía Las necesidades del pueblo Incluso los conocía Por sus nombres Y les podía transmitir Con divina sencillez Exactamente Lo que había de hacerse No había nada repetitivo En su consejo Y mientras estaba tratando Con alguien Él les daba la seguridad De que ellos Tenían toda su atención Aun después de resucitado Él actúa De idéntica manera Tomemos a la iglesia En la odisea Como ejemplo Él escuchó Todo lo que ellos Tenían que decir Un asunto De vital importancia En cualquier consejo Él diagnosticó Necesidades De las cuales Ellos Estaban muy ignorados Les aclaró Que la historia De ellos Pasada y futura Constituía para él Una gran preocupación Personal Y entonces Los aconsejó Por tanto Yo te aconsejo Que de mí Compre suelo refinado En fuego Para que sea rico Y vestiduras blancas Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y unge tus ojos Con colirio Para que veas Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 18 Les habló Del oro De las vestiduras Blancas Y del colirio Que serían La respuesta Adecuada A todas sus necesidades Pero aún Hizo más Él fue Para ellos Un consejero Admirable Porque les ofreció Provisión Para sus apremiantes Necesidades Yo te aconsejo Que de mí compres Siempre es así Cristo conoce Nuestro verdadero estado Y nuestras reales necesidades Y no sólo conoce Y no sólo conoce la respuesta Él También la tiene No sólo puede decirnos Lo que hemos de tener Y lo que hemos de ser Sino que él mismo Tiene la provisión lista Para darnos Si sólo lo oímos Y abrimos la puerta Para que él pueda entrar Y hacerse cargo De nuestros asuntos Él es Indudablemente El admirable Consejero Qué lástima Que nosotros No nos sirvamos Más a menudo De la ayuda Que él nos brinda Hay un rasgo adicional De este nombre Que es tan maravilloso Que confunde Toda tentativa humana De entenderlo O definirlo Este apunta atrás A los consejos divinos Acerca de la iglesia Que fueron formulados En la eternidad Este rasgo eterno Nos recuerda Que todo consejo real Que el Señor Jesús Nos da personalmente Está basado En los propósitos De gracia Planeados en amor Que fueron declarados Aún antes De que nosotros Naciésemos El Señor No tiene que improvisar Como lo hacen A menudo Los consejeros humanos No está obligado A acomodar Sus consejos A las circunstancias En las que Él nos encuentra De repente Él sabe el destino Que ha determinado Para nosotros Y Él nunca se desvía De ese objetivo glorioso De manera Que no sólo es sabio En el consejo Sino que Él es admirable Asegurándose De que su consejo Sabio Se cumpla Señor Tú eres mi Dios Te exaltaré Alabaré tu nombre Porque has hecho maravillas Tus consejos antiguos Son verdad Y firmeza Isaías Capítulo 25 Versículo 1 El día vendrá Cuando el universo entero Lo aceptará Como su consejero Y acerca de ese tiempo Se nos dice Que Lo dilatado De su imperio Y la paz No tendrán límite ¿No es asombrosamente Maravilloso Que cada creyente Pueda ahora llamar Al consejero del universo Para que sea Su propio Consejero personal Que Dios os bendiga Con su divino consejo Que Dios os bendiga Nos vemos En el próximo capítulo De Sabías que Cosas Que debes saber En luz a las naciones En el programa semanal Sabías que Los son hombres Que Dios